Iremos explicando cómo estará, pero Play Ball, dejamos en la narración, Orlando, Willy Palma, Play Ball, adelante Orlando. Muy amable mi estimado Alan, Play Ball a las 9.04, o la local. Batea Estados Unidos, equipo visitante. Se trata de Amanda Lorenz, jardinera izquierda, primera en el line-up por el equipo norteamericano. Y el conteo de Urabola y un strike conteo parejo para pitcher y bateador. Usted recibe la señal clara, nítida, original, en vivo y en directo, desde el parque de pelota Carlos Cano, en una producción gigante de Softball Premier, en exclusiva para WVSC América Softball. Línea que se lleva de aire, la campo corto Robert para el primer out of the living. Una. A veces no puede observar, a través de la aplicación Pan Am Sports Channel, el canal digital del deporte panamericano. Una buena línea, pero estaba muy bien ubicada Elizabeth Robert. Lanzando entonces a Anitley López, cuatro juegos completos, once entradas, un tercio, una carrera, una carrera limpia, cinco hits permitidos, cuatro bases por bolas. Además ponchó a 21 bateadores rivales, no ganó, bueno, ganó dos juegos, no perdió y también tuvo dos blanqueadas. Anitley López lanzando para la selección de Cuba. Nicole Bates está bateando campo corto segunda en el line-up por el equipo de los Estados Unidos. Le deja caer el bate. Y produce batazo en foul. Tiene que regresar a la caja de bateadoras. Nicole Bates. Los Estados Unidos, equipo visitante frente a Cuba. Un equipo cubano que ha estado en cinco mundiales de softball. Campeonatos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Y fue en el campeonato precisamente aquí en Guatemala. En el 94 ocupó el segundo lugar. Luego en el 97 en Medellín, Colombia. Ocupó también el segundo lugar la selección de Cuba. Y viene de ser tercer lugar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla. Ese fue el último resultado importante de la selección de Cuba que ya está en la Copa Mundial de Softball del próximo año. Señores bateando, Nicole Bates, 2 y 2, contó parejo para Pichir y Bateador. Un juego que terminó hace algunos minutos. La novena de Puerto Rico se impuso a Venezuela. Diez carreras por cero. Atazo en faul nuevamente. Y con esa victoria de Venezuela sobre México. Diez carreras por cero. El equipo venezolano avanzó mañana para enfrentar a México a las 2 y 45. No, Puerto Rico derrotó a Venezuela. Ese fue el score. Puerto Rico 10, Venezuela 0. Y así Puerto Rico mañana enfrentará a Canadá. Una semifinal. Y Venezuela irá a disputar el último cupo al Mundial ante México mañana. Puerto Rico ganó hoy el cupo al Mundial con esa victoria ante Venezuela. Sí, fue una sensacional victoria. Dejando ya sin posibilidades a la selección de Venezuela. Que a primera hora había vencido en un partidazo a la selección de Perú. Seis carreras por cuatro. Perú tendrá que jugar mañana contra la selección de Argentina. Será el primer partido de la jornada. Eso será para ver el último cupo rumbo a la clasificación a Santiago 2023 a los Juegos Panamericanos. Batazo en Pau. Bateando Seis Bates. 550 de promedio durante todo este torneo. 11 hits en 20 turnos al bat. Un cuadrangular. Y tuvo 8 impulsadas. Le deja caer el batter. Roletazo por la intermedia para que Sayas fabriquen la inicial. El segundo out del inning. Segundo out. De esta parte alta del primer episodio. Viene a mafiar Mia Davison. Davison es la receptora tercera en el line-off del equipo norteamericano. Davison. Con una producción ofensiva de 429. Tiene tres cuadrangulares y un doblete conectado. Una jugadora de poder en parte de los Estados Unidos. El último año conectó 23 cuadrangulares jugando en su liga regional. Una gran bateadora. Además su porcentaje en el Lugin siempre es altísimo. La jugadora de Mississippi State. Que tiene su primer llamado a la selección de Estados Unidos. Su lugar está en 1143. Normalmente eso mantiene números muy altos Mia Davison. Y por eso la ven ustedes en su imagen revisando su bate. Tercera en el orden al BAT de la selección de Estados Unidos. Trabajando a Anisley López. Bajito el picheo. Conteo de dos bolas y nuestro hay para Mia Davison. Este es el par americano de softball femenino. Desde Ciudad de Guatemala. En una producción de softball premier para la WVSC America Softball. Consultando con el umpire de primera. Pero no con el umpire. Estas señales de softball premier TV WVSC America Softball. En este partido. Que gane directamente a la gran final. Y aquí la ha perdido base por bola. Primera base por bola de este juego. Y viene a batear Villa Mulipola. Designada cuarta en el line-up. Mulipola bateando. En seis juegos. Mulipola. A veraje de 333 para Mulipola. Y en un cuadrangular. En este pan americano. Ha pedido tiempo. El Chief Ampire. Así que no vale. Hay una corredora emergente allí en la inicial. El número 96. Corredora temporal. Porque hay dos outs. En primera base estaba Davison. Así que Nicole Bates. Que había sido el segundo out. Entra a correr. Ahora sí se prepara Anislein López de Cuba. Toma detenidamente la seña de su receptor. Jardines. Y este es el primer extraño en la cuenta para Mulipola. El público agitando aquí en el Carlos Cano de Ciudad de Guatemala. Pues mucha de esta afición conoce a Anislein López. Lanza en el torneo local. Con el equipo Lanquetán. Uno de los patrocinadores de este torneo. Ella es lanzadora de ese equipo. Además también está lanzando en El Salvador. En donde se está jugando la final. Entre Chiclín y Alacranes. Y ella constantemente viaja hacia El Salvador. Por eso tiene una gran barra. Por eso tiene una gran barra aquí. Sí, claro. Se le conoce muy bien. Y Anislein tratando de ponchar a Mulipola. Que es la jugadora de Estados Unidos que más se ha ponchado en el torneo. Cinco ponches en total. En todo el torneo. Cuarta en el orden al bat. Y aquí está Alquilo de la Tavaja. Con una bola y dos strikes. Se libera el conteo en dos y dos. Mulipola. Tiene cinco ponches. En Estados Unidos le sigue Yadacodi. Con tres. Pero es la cuarto. En el cuarto bate del equipo. Viene para Jomil. Acaba de retratar a la... Orlando. Willy Palma en la narración. Adelante, Orlando. Alan, muy amable. Mil gracias. Elizabeth Robert. Campo corto. Viene a batear por Cuba. Primera en el line-up. En siete juegos. Batea para 300. Ha anotado 10. Tiene par de triples. Cinco bases por bolas. Ha sido golpeada en dos ocasiones. La señorita Elizabeth Robert. Aquí tiene un conteo de una bola sin strike. Trabajando allí. Megan Fahirimo. Por parte de los Estados Unidos. Esperando turno está... Leanne Lissayas. Megan Fahirimo. Dos victorias sin derrotas. En el torneo. No ha permitido carrera. Siete ponches en cinco entradas completas. Un equipo de los Estados Unidos que llega invicto con siete victorias a lo largo y ancho de este Panamericano. Y Cuba solo perdió uno el primer partido ante México. Tres carreras por uno. Desde entonces, pues ha bateado bastante bien y no ha perdido. Una final adelantada. Están ustedes disfrutando. Así que, deje quieto el control remoto de su televisor. Deje quieto el mouse. Acomódese. Y disfrute de la producción de Softball Premier para la WBSC. Además puede disfrutarlo también a través de la aplicación Pan Am Sports Channel. El canal digital del deporte Panamericano. Pateando Robert se prepara a Fahirimo. Y aquí la ha perdido. Base por bola. Y el público guatemalteco está con Cuba. Sí, es que la selección a vencer es la selección de Estados Unidos. En el torneo Panamericano, en el último que se realizó en el 2017, pues Estados Unidos perdió un juego. Y fue ante la selección de México. Ya después, en las rondas finales, fue un equipo invencible. Y obtuvo su noveno campeonato en la misma cantidad de Panamericanos disputados. Va en busca de su décima corona. Agresiva ya ha llegado Laineli Sayas. Sayas defiende la segunda base. Tiene par de dobles, un triple, par de cuadrangulares. Dos bases por bolas. Qué buena producción la de Sayas. 478. Con dos dobles, un triple. Una de las semifinales. Ya seguiremos explicando esto. Play ball. Sigue Orlando, Willy Palma en la narración. Play ball. Muy amable, mi estimado Alan. Laineli Sayas se está bateando. Segunda base, segunda en el line-up. Dicen que pasó el bate. Le decretan el strike. En el check swing. La auxiliar de la primera base lo decretó. Dos strike, cero bolos en la cuenta para. Laineli Sayas. En primera base, Robert recibió base por bola. Al filo de la navaja está Sayas. Laineli Sayas, una de las mejores bateadoras de la selección de Cuba. Incluso le conectó un cuadrangular con las bases llenas ante la selección de Canadá. Muy buena segunda en el orden al bate. Muy cerca el batazo de foul de Sayas. Aquí a la cámara que está detrás del plato. Este juego va a ser de mucho estudio. Va a ser un juego de estrategia, mi estimado Alan. Claro, Orlando. Y una concentración, tranquilo. Una concentración por parte y parte. Por parte de cada una de las lanzadoras. Hemos visto algunos coach de diferentes equipos estar viendo a los equipos rivales. No es la excepción con Cuba. También con Estados Unidos. Además, los números que cada uno de los equipos tienen. Los registros estadísticos ayudan para poder ver qué tipo de lanzadora se va a poner. Qué tipo de jugadora viene. Todas esas cosas interesantes de este juego. Es un fly. Al campo corto está capturando Bates. El batazo de Gillian Rondón. Para el segundo out del inning. Hay dos outs. Y viene batear ahora. Yarianna López. Cuarto bate y centerfield de Cuba. Encuentra corriendo en primera a Robert. Robert comienza a tirar raíces. Hace rato recibió la base por bola. Hace rato está corriendo en primera base. Yarianna López-Bossa. Tiene poder. Dos cuadrangulares. Ocho impulsadas. En todo este torneo. Y le cuento. Willy. Jugadora también de la liga local. Y va a ganar la triple corona en esta temporada. Es una bateora de mucho poder. Se tiene que cuidar. Y aquí el foul es muy cerca nuevamente a la caja que ocupa nuestro camarógrafo. Un camarógrafo de peso de softball premier. Joshua. Que contra todo Luciano Lofrano. Lofrano. Camarógrafo de peso que tiene softball premier. Dos y dos con Teo Parejo. 619. La producción ofensiva de Aubrey Leach. Patrullera derecha. Quinta en el line no por parte de los Estados Unidos. Aubrey Leach. Tiene además total de seis dobles, un triple, un cuadrangular y tiene 11 carreras empujadas. Equipo de los Estados Unidos que colectivamente batea 526. Es una máquina de bateo. Así han representado durante todo el torneo ese poder ofensivo. El equipo que más cuadrangulares conectó en todo el torneo. 11 en total. Y además han anotado 91 carreras en 7 juegos. Sí, un excelente promedio el que tiene la selección de Estados Unidos. Que ahora conforme va avanzando el torneo, pues se enfrenta a rivales duros como el mismo Cuba. Esperando un buen duelo. Le deja caer el bate. Produce línea buena de hit. La está recortando sobre la grama natural del Carlos Cano. La patrullera central cubana López. Y este es el primer imparable para Estados Unidos. Corredora en la inicial y viene a batear Sabana Yaquis. Inicialista y sexta en el line no. Un excelente swing. Pasa a un costado de la lanzadora. No puede llegarle a Anisley. Corredora en primera. Tiene la táctica defensiva de Cuba jugando para doble play. Trata de tocar Machuca en foul. Yaquis. Por parte de la novena norteamericana. Jugadora de experiencia. Ha estado con Puerto Rico también en torneos internacionales. Tiene 15 carreras remolcadas. La veraje de 600 para Yaquis. Tiene un cuadrangular. Y tiene dos dobletes conectados. Uno y uno con Teo Parejo para Pichiribateador. Usted recibe la señal clara, nítida, original, en vivo y en directo desde Ciudad de Guatemala en el marco del Panamericano de Sombol. Vuelve López. Dos bolas, un strike, es la cuenta. Hoy Puerto Rico derrotó a Venezuela 10 por cero. Ganó el tiquete al mundial. Y mañana enfrentará a Canadá. El ganador de ese juego mañana entre Puerto Rico y Canadá enfrentará al perdedor del juego Cuba-Estados Unidos. Se va la corredora de primera. El roletazo le hace un extraño al short. Se escapa la pelota. Sigue para la tercera base de la corredora. El disparo al plato. Y la bateadora corredora Yaquis ha llegado hasta la intermedia. Y vamos a ver qué considera la anotación oficial. Ahí está un roletazo. Lo que parecía una jugada de doble matanza. O por lo menos ese intento se ha convertido en corredoras. En segunda y tercera, Sinaudi viene a batear Jada Cody. Tercera base, séptima en el line-up. Cody es una jugadora de contacto y de fuerza. Para mí es una de las bateadoras, la mejor de Estados Unidos. No una. Para mí es la mejor en este torneo. En este torneo. Aclarando eso. Pues parecía bateo y corrido. Sí. Un mal pique esa pelota. Esperando la decisión oficial. Al final de cuentas, que va a marcar el anotador oficial sobre esa cuba. Error. Error de la torpedera Robert. Error del short. Primer error de Cuba en este juego. Y batea Cody. Cody, para mí es una de las jugadoras más completas que hay en el torneo. Cody, defensivamente luce muy bien en la tercera base. La juega con una facilidad tremenda. Hace unas jugadas espectaculares y las hace ver fácil en una posición tan difícil como la tercera base. Y se mantiene en esa posición al bat. Sacude batazo hacia el jardín derecho. La pelota pica. Se le escapa al jardinera. Viene entrando una carrera. Jackie dobla por la esquina caliente. Cody, como una exhalación, dobla por la esquina caliente. También la están aguantando allí. Y Estados Unidos, a través de Jada Cody, sacude triple para empujar dos carreras. Y se va arriba el equipo norteamericano. Dos carreras por cero aquí en la parte alta del segundo episodio. Y hablando de lo bien que ha bateado, ya tiene 17 carreras impulsadas. En todo el torneo. No, es que está bateando increíble. Batea arriba de 612 hits. 13 ya en 21 turnos. Es una jugadora muy completa. Y así que ha conectado hacia el jardín de la derecha. Ya dos carreras para la selección de Estados Unidos. Y que Estados Unidos anote rápido. Eso le ayuda muchísimo a su lanzador. Así que Jada Cody, 21 años de edad. Estuvo con el equipo de Estados Unidos en Japón. En esa serie de todas las estrellas. Y ahora está acá en Guatemala. Y viene a batear ahora Janie Jefferson. Segunda base, octava en el line-up. Jefferson encuentra a corredora en la tercera. Mayout en la pizarra. Es la parte alta del segundo episodio. Estados Unidos, número uno en el ranking mundial de la WBC en softball. Enfrentando a un equipo cubano. Cuando uno habla de Cuba. Tiene sabor a béisbol. Tiene sabor a softball. Cuba. Es el deporte que lo representa. Al lado del boxeo. Y también de las atletas. Pero el béisbol y el softball ocupa un espacio muy especial en el corazón de los cubanos. Y terminando el 2022, podríamos decir que puede ser un año de ensueño. Roletazo bueno de Jida hacia el jardín derecho de Jefferson. La está recortando rápidamente Samón. Anota desde la tercera base Cody. Y el juego se pone ahora tres carreras por cero. Aquí en la parte alta del segundo episodio. Decía que terminando un 2022 de ensueño. ¿Por qué? Porque la selección masculina va a estar en el campeonato mundial de softball. Que se va a realizar en Nueva Zelanda. Ya en pocos días estará la selección cubana. Y ahora su selección femenina. Que no tenía participación prácticamente de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Aunque sí en los Panamericanos. Pero vuelve a estar en la élite del softball. En nivel masculino y en la rama femenina. Y entonces los cubanos están muy contentos. Es un equipo muy completo este femenino. Tener jugadoras como Rosangela. Que es una excelente receptora. Y así como jugadoras también como Roberts. Jugadoras como Rondón. Han cumplido a cabalidad. Y Tornés que es una excelente lanzadora. Que está jugando en el softball de Italia. Y viene a batear Shannon Rhodes. Patrullera central. Rhodes tiene veraje de 462. Además, esta jugadora de los Estados Unidos, Shannon Rhodes. Tiene un doble, dos cuadrangulares. Y tiene siete remolcadas. Toca. Está en fair ball. La levanta muy bien Jardines. Y este es el primer out de Lini. Se sacrifica aquí. Para llevar a su compañera a la intermedia. Primera out. Y con un out viene a batear ahora. Amanda Lorenz. Jardinera izquierda. Primera en el line up. Línea a las manos. De la torpedera Robert en su primer turno. Batea por segunda vez en el juego Lorenz. Aquí está conectando. Batazo hacia el jardín. Central derecho. Atrás. La patrullera derecha. Captura. Se desprende. Pisa y corre. De segunda a tercera. Jefferson. Y este es el segundo out de Lini. Un elevado bastante alto. Jefferson había abierto. No se había dado cuenta de dónde estaba la pelota. Después, cuando ya estaba llegando la jardinera. Fue rápidamente a tocar la segunda base para realizar el pisa y corre. 3 a 0. Es el turno para Cis Bate. Otra de las grandes jugadoras norteamericanas. Y ahora vemos esa imagen hermosa desde el jardín del centro. Y no solo Batea se batea. Sino también tiene un gran guante en las paradas cortas. Otra de las jugadoras muy seguidas por todo el público. No solo local, sino también en Estados Unidos. Abraje de 550 para Nicolo. Y ahora aquí está chocando. Roletazo bueno de Heath hacia el Prado Central. Se aviva. Se va para la segunda. Llegando a la intermedia. Y anótele doble el batazo. Jugando con todo el equipo de los Estados Unidos. Salió de triple. Su cuadro le cometió un error. La han fabricado. Cuatro carreras. Y deja una corredora en la intermedia. Que de anotar se le cargará a su cuenta. Viene a metear Mía Davidson. Tercera en el orden al bat. Base por bola en su primer turno. Quien es la nueva lanzadora es Jamerky Guevara. Ha estado en dos juegos. En nueve entradas. Dos tercios para ella. Tres hits. Y ha ponchado a 17. Dos victorias sin derrotas. Para la lanzadora Jamerky Guevara. Cuatro veintinueve. La producción ofensiva de Mía Davidson. Con tres cuadrangulares. Además. Diez carreras remolcadas. No tiene turno oficial en este juego. Recibió base por bola en su primera presentación. Pateando por segunda vez. Y aquí la terminan de caminar. Sí. La primera desocupada. Quieren trabajar a Deja Muli Pola. Que se ha ponchado en su turno anterior. Hablábamos de que es la jugadora que más ponches. Para Estados Unidos. Lleva en el torneo. Igual ahora cualquier jugada. Puede haber out en tercera. Segunda en primera. Pues le dieron la base por bola a Mía Davidson. Y ahora. Como hay dos out. Y Mía Davidson. Es la receptora. Corredora temporal. Y es Amanda Lorenz. Quien va a correr por Mía Davidson. Y con Muli Pola. Batean las nueve del line-up. Se ponchó en su primer turno. Eso fue en el primer episodio. Muli Pola designada. 333 el averaje en este Panamericano. Sacude batazo. Corto hacia el Letfield. La pelota pica. Güera de Heed. Dobla por la esquina caliente. Se viene Bates para el plato. Llegando. Lorenz. A la intermedia. Y anóteles sencillo. Una granada que cayó allí. Terreno corto del Letfield. Empuja carrera. Y el juego se pone ahora cinco carreras por cero. No le funcionó la estrategia al manager de la selección de Cuba. Dándole la base por bola a Mía Davidson. Y ahora está corriendo en segunda. Entonces Amanda Lorenz. Recordemos está como temporal. Y así que sencillo el batazo para Muli Pola. Bateando a Aubrey Lich. Lich abrió este episodio con sencillo al central. Anotó carrera. De uno a uno. Tiene. A veraje de 619 para Aubrey Lich. Se tiene que cuidar de Lich. Tiene seis dobles. Un triple y un cuadrangular. Aquí le tiró con todo. Conteó parejo para Pichir y Bateador. Una bola, un strike. Racimo de 5 en este episodio para los Estados Unidos. Amparados en una ofensiva de 5 imparables. Entre ellos un triple y un doble. Ahora si funciona el cambio de velocidad. Bien lanzado por la lanzadora Jan Mercky Guevara. Que ese cambio le tiró a Muli Pola. Se quedó por todo el centro. Y no conectó bien. Pero buena colocación. Y se dio el sencillo. Dos y dos. Conteó parejo para Pichir y Bateador. Recuerden que mañana la acción comenzará a las 10 de la mañana. Bien temprano. Argentina-Perú. Para definir posiciones 7 y 8. Y además por un cupo. A Chile 20-23. Luego a las 12 y 45. Puerto Rico ante Canadá. A la misma hora. Venezuela-México en el campo alterno. Por el último cupo al mundial. Y definiendo posiciones 5 y 6. A las 3 y 30 de la tarde. El ganador de Puerto Rico y Canadá. Ante el perdedor de esta noche. Aquí abanica y se la llevó la guillotina. El turno entonces para Rosángela Jardínez. Es la receptora de la selección de Cuba. La narración Orlando Willy Palmo. A la muy amable mil gracias. Jardínez bien a batear. Es la receptora como usted bien lo indica. De la selección cubana. Quinta en el line-up. La receptora. La batea a la zurda frente a la derecha. Megan Faraymo. Rosángela Jardínez. Receptora. Que pasó por Guatemala. Ha estado en otros países jugando. Muchas de las cubanas también juegan en Colombia. En la liga de Colombia. Muchas de ellas jugando. Cuatro que están aquí en esta selección. Exactamente. Cuatro jugadoras. Jardínez bateando. Jardínez batea. Quinientos setenta y uno. Una muy buena producción para Jardínez. Jardínez. Tiene además. Cuatro dobles conectados. Cuatro remolgadas. Clasificado ya a la Copa Mundial. Están Estados Unidos, Cuba, Canadá, Puerto Rico. Mañana en ese partido de México y Venezuela. Se decide el último cupo. Así que Cuba ya está clasificado a la Copa Mundial. Lo mismo que Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Rápida y la ha perdido. Base por bola. Tiquete gratis. Segunda base por bola que recibe Cuba. Corredora en la inicial y viene a batear Maidelis Reyes. Reyes defiende el Letfield. Batea por primera vez en este juego. Maidelis ha participado en los siete juegos del equipo cubano. En diecinueve turnos oficiales. Tienen nueve imparables para un averaje de 474 con un doble conectado. Tres carreras remolcadas. Y aquí ante el primer lanzamiento. El batazo en faul hacia el Letfield para que se luzca a Lorenz. Lorenz parecía que la pelota se iba a estrellar contra la barlla. Pero Lorenz no perdió de vista la pelota. Corrió allá hasta la valla. Observen todo lo que tuvo que correr. Y capturó en el último instante. Quedó tan incómoda y fue tan profundo el batazo. Observen cómo queda. Tuvo que dejar caer su cuerpo para poder detenerse en la carrera. Y aprovechó en pisa y corre jardines para llegar a la intermedia. Bien corrido por la jardinera porque hay que tener tiempo y espacio. Y además su ubicación. Cuando ella ya ve que está cerca de la malla. Pues prácticamente ya va deteniendo su corrin y le llega. Primero atrapar la pelota y después ya contra la malla que está en ese sector. En territorio de faul. Hay un out. Es el turno. Para la bateora Yami Lady Casanova. Peligrosa Casanova. Batea 714 con 7 remolcadas. Tiene que cuidarse. Casanova tiene un doble conectado. Llega a decirle algo Leivinson a su lanzadora Fairamo. En segunda jardines. Cuba atacando. Es el juego apenas en la conclusión del segundo episodio. Así que un viernes agradable para ver un duelo de dos potencias de este deporte en el mundo. No todos los días usted puede disfrutar de un juego entre. A ver don Luciano. No puede disfrutar de un juego entre Cuba y los Estados Unidos. Panamericano. Panamericano. Casanova bateando. Yanis Lady. Séptima en el line-up. Una bola, dos strike. Al filo de la navaja está Yanis Lady. Aquí viene Parajón y la acaba de retratar. Se la llevó la guillotina para el segundo out de Lining. Ponche número dos para Cuba. Y batea ahora Dailis Friol. Designada y octava en el line-up. Un excelente lanzamiento en la esquina de afuera. Indudablemente. Pues bueno. No había mucha opción. En cuanto a Sierra Ball Strike. Era strike. Bien en la esquina de afuera. Estados Unidos normalmente tiene eso de que cuando hay corredora en segunda. Cambian las señas. Y eso fue lo que fue hablar Mia Davison. Me refiero a la receptora con la lanzadora. Fueron a platicar algún cambio de señas. Cuando hay corredora en segunda. Es algo que ya va cambiando también en el juego. Este es el cuarto juego en el cual Friol ve acción. No ha conectado de hit en seis turnos oficiales. Tira una base por bola. Se ha ponchado en tres ocasiones. De 6-0 Friol buscando su primer hit en el Panamericano. Para ayudar a su equipo que está perdiendo en este momento cinco carreras por cero. Ante los Estados Unidos. Friol busca su primer hit en el torneo. Sí señor. De 6-0 lleva. Estos juegos son especiales Alan. Y siempre quedan en la memoria. Recuerdo que en el 2006 estuve en Cuba. En un preolímpico de béisbol. Y la final fue Estados Unidos-Cuba. En el estadio latinoamericano en La Habana. Y el estadio con un lleno a reventar. Como era de esperarse. Y fue un juego plagado de emociones. Una montaña rusa de emociones. Donde Cuba se iba adelante. Estados Unidos se empataba. Se montaba. Volvía a Cuba. Empataba. Se montaba. Al final ganó Estados Unidos. Y el público cubano terminó aplaudiendo. Línea buena de gira hacia el Letfield. Dobla por la esquina caliente. Se viene Jardines para el plato. Y el primer imparable de Cuba en el juego. Y el primer imparable para Dailish Friol. Trae al plato una carrera en la conclusión del segundo episodio. Después de dos outs en la pizarra. Estados Unidos-Cuba-Una. Y este es el primer hit no solo de Friol en todo el torneo. Sino también de Cuba en este partido. Ante los lanzamientos de Megan Faraymo. Un batazo violento. Platicábamos lo de Cody. Que había atrapado todo lo que había pasado por la tercera base. Pero este fue un batazo muy bien colocado. Con mucha potencia. Y a Cuba está en el marcador. 5 a 1. Y ahora es el turno de Lizaidi-Samón. Samón es la jardinera derecha. Primera presentación en el plato para Lizaidi-Samón. El público agitando aquí. Samón tiene averaje de 267 con 7 carreras remolcadas. Pegadito y es el strike que le decretan. Uruyuno con Teo Parejo para Pichery bateador. Tiene además Samón un doble. Y tiene un cuadrangular de los 7 que ha conectado Cuba en este torneo. Roletazo bueno de Gide hacia el jardín derecho. La recorta rápidamente. El disparo a la tercera. Donde va llegando Friol. Y queda frita en la cacerola. Para... Se terminó la entrada. Vamos ya entonces. Parte alta de la tercera. Viene al bat. Para la selección de Estados Unidos. Savannah Jakic. Yada Cody. Y Yenet Jefferson. Play ball. A la mil gracias. Jakis bateando. Inicialista y sexta en el line-up. Se envasó por error. Del short en su primer turno. Y anotó carrera. Y uno cero bateando por segunda vez en el juego. Jakis. Jugadora de experiencia. Con un averaje de 600. Con 15 carreras remolcadas. Es Jakis. La máxima empujadora. Al lado. De Yenet Cody. Que se montó en este juego. Cody con el triple. Cody ahora tiene 17 carreras. Jakis tiene 15. Para actualizar. La estadística. Que nos envía Don Rafael Valle. En una estadística. Con un trabajo sensacional. Que hace Don Rafael Valle. Un anotador. De una gran experiencia. Y es el jefe de anotadores. De este pan americano. Jakis bateando. Trabajando. Yamel Kiss Guevara. Y aquí la saca de balance. Con ese picheo. Y el conteo es máximo. De tres bolas. Dos strikes. Para. Sabana. Jakis. Y el público no ha dejado. De. Estar allí. Apoyando. A la selección de Cuba. El juego está joven. Apenas es la parte alta. Del tercer episodio. Sacude línea. Fuera de Heed. Hacia el jardín derecho. En el primer bound. La recorta Samon. Y este es el sexto imparable. Para los Estados Unidos. El primero para Sabana. Y viene a batear. Jada Cody. Tercera base. Séptima en el line. Máxima empujadora. Con 17 remolcadas. Sacudió triple. En su primer turno. Empujo dos. Y anotó carrera. Jada Cody. Hablábamos de ella. Pero lo de Yakich. Pues ha sido muy bueno. Bateando. Antes de Cody. En el line up. Ha estado conectando constantemente. Ahora muy bien el swing. Hacia la banda contraria. Creo que es una de las características. Que tiene Estados Unidos. Está repartiendo batazos. Por uno y por otro sector. Cody bateando. Una bola. Cero strike. Es la contabilidad. Hoy. Canadá. En un gran juego. Cerrado. Derrotó a México. Una carrera por cero. México en el séptimo. Tuvo el empate. En la inicial. Y hubo una línea. De la bateadora. Que pegó. En la colchoneta. De la inicial. Pero en el lado. Rosado. O naranja. Que es el lado. Muerto. Que es el lado. Para la corredora. Y allí. No. Ese es. Un lado. En terreno. Foul. Y la bola. No pegó. En el blanco. Pegó. En el rosado. Increíble final. Y Canadá. Se impuso. A México. Abanica. Swing perdido. Le vale para el segundo strike. Con ese resultado. Canadá. Recibe a Puerto Rico. Mañana. Y México. Enfrentará. A Venezuela. Equipos. Ya clasificados. Para los Juegos Panamericanos. Cuba. Canadá. Puerto Rico. México. Venezuela. Y el último pase. Se lo juega. Argentina. Ante Perú. Ese partido. De las 10 de la mañana. Da el último pase. Estados Unidos. Ya estaba clasificado. A los Juegos Panamericanos. Ellas fueron las campeonas. En los Juegos Panamericanos. De Cali. 2021. En donde muchas pruebas. Daba a los medallistas de oro. Paso directo a los Juegos Panamericanos. Santiago. 2023. Por eso es que Estados Unidos. Ya estaba clasificado. Y obviamente. Chile. Que es el anfitrión. Ocho equipos. Estarán en esos Juegos Panamericanos. Sacude Cody. Fly hacia el centerfield. Se mueve la patrullera central. López y captura. Ahí pisa y corre. De primera a segunda. Por parte de Jacky. Si la pelota la golpeó. Cuando iba llegando a la intermedia. La elevó muchísimo Cody. Y bien ubicada allí López. Pero su disparo fue desviado. Pero quizás pudo haber fildeado de otra forma. Intuyendo que pudo haber ido hacia la segunda. Y a Kic. Pues creo que nunca se dio cuenta. Y ariana López Bosa. Porque agarró de frente. Todavía tomó su tiempo. Y el tiro no fue correcto hacia la segunda base. Y había pasado en una ocasión anterior. Es el turno ahora para Jeanette Jefferson. Sencillo. Impulsada. Anotada. En su primer turno. En segunda Jacky's. Ayunado. Este es el tercer episodio. En la parte alta. Jefferson defiende la segunda base. Octava en el line. No por parte de los Estados Unidos. Remolcó carrera en el segundo episodio. Con sencillo hacia el parado derecho. Y anotó en ese mismo episodio. Batea por segunda vez Jefferson. Un strike cero bolas la cuenta. En otro juego Venezuela se impuso a Perú 6 por 4. México derrotó a Argentina 7 carreras por una. Los juegos en la jornada de hoy. Mañana finaliza este Panamericano de softball. La gran final. El juego por la medalla de oro. 6 de la tarde. Hora local. O el pitch. Y avanza hasta la tercera almohadilla. Sabana Jackis. El equipo que gane aquí entre Estados Unidos y Cuba va directamente a la final. El que pierda deberá enfrentar mañana al ganador entre Puerto Rico y Canadá. En un juego que va a definir la medalla de bronce. Fly a contramano se está moviendo. Captura ya a Reyes. Se desprende en piso y corre. Sabana Jackis. Y hay fly de sacrificio hacia el left field de Jefferson. Y el juego se pone ahora a 6 carreras por una. Es una carrera fabricada por Sabana Jackis. Primero conectando el hit. Luego en ese elevado hacia el jardín del centro. Piscicorre. Llega a tercera por un lanzamiento descontrolado. Y en este fly de sacrificio anota. Así se van fabricando las carreras. Parece tan fácil. Pero hay que saber ejecutarlas bien. Y viene a batear Shannon Rhodes. Es la patrullera central. Novena en el line up. Se sacrificó en su primer turno. No tiene turno oficial. La veraje de 462 en este Panamericano para Rhodes. Trabajando Jamelkis Guevara por Cuba. Guevara entró a relevar en el episodio anterior. Abrió a Anisley López. Trabajó un episodio y dos tercios. Y dejó el juego perdido. Cinco carreras por cero. Entonces el que pierde en este encuentro. Enfrenta al ganador de Canadá y Puerto Rico. Así como está el marcador. Si es la selección de Cuba. Ya enfrentó a la selección de Canadá. A quien venció muy claramente. Y si es contra Puerto Rico. Cuba también ya le ganó a Puerto Rico. Pero bueno. Todos los partidos son completamente diferentes. Y de seguro se están guardando. Para poder utilizar a Gillian Tornés. Una de las grandes figuras. Gran lanzadora zurda de la selección cubana. Dos y dos. Conteo parejo para Pichiribateador. Rhodes bateando. Hay corredoras en circulación. Hay dos outs. Aguanta el swing. Y le decreta el strike al Chief Empire. Se sorprende Rhodes. Pero se tiene que ir triste. Cabez baja y medita. Willy Palma adelante Willy. Alan muy amable. Mil gracias. Robert tiene base por bola en su primer turno. Batea por segunda vez. Elizabeth Robert. Robert a veraje de 300 en este Panamericano. Robert tiene conectado dos triples. Y ha remolcado cuatro carreras. Hoy no tiene turno oficial. Pase por bola en el primer turno. Señores prepárense. Y prográmese para mañana 6 de la tarde hora local. El juego por la medalla de oro. Y si usted aún quiere disfrutar más. A las 3 y 30 de la tarde. El juego por la medalla de bronce. Vamos a tener buenos partidos. Argentina-Perú decide al último clasificado a los Juegos Panamericanos. México-Venezuela decide el último cupo a la Copa Mundial. Canadá-Puerto Rico será esa semifinal. El ganador de Canadá-Puerto Rico se enfrenta al perdedor de este partido. Y el que... Y en disputa la medalla de bronce. La medalla de bronce. El que gane, obviamente, se va a la final. A la gran final. El último partido de este torneo. Campeonato Panamericano Mayor Femenino de Softball. Segunda base por bola para Robert. La tercera que recibe Cuba. Corredora en la inicial y viene a batear Leonelis Sayas. 4'78 para Sayas. Segunda base. Segunda en el line-up. Se toma un delicioso y humiante café en su primer turno. Es decir, se ponchó. Hace su segunda aparición en la caja de bateador. Sayas. Tiene un par de dobles. Tiene un triple y tiene dos cuadrangulares. Se escapa la pelota. Y para mí... Déjeme ver la repetición. Creo que es Passball. Parecía agarrable ese lanzamiento. Esos lanzamientos que se van hacia adentro y abajo. Creo que se cruzaron en la seña. Sí, va de nuevo a platicar de Bison. Pero bueno, esos lanzamientos en drop. Cuando es abajo y adentro, a veces para el receptor, es muy complicado. Y más si se cruzaron en las señas. Están esperando un toque de bolas. Se estaba cuadrando Leonelis Sayas. Simplemente hizo el amague. Y por ahí, todo ese tipo de situaciones. Por eso pidieron tiempo. Fueron a platicar. Hay corredora en segunda. Un hit y esto se pone 6-2. Un rally. Necesita Cuba. Estar conectando la señal de Softball Premier TV. WBSC. América Softball Playball. La anotación oficial Passball. En posición anotadora está Robert. Dos y nada el conteo con velocidad. Pero la esquinita de afuera para la bateadora Leonelis Sayas. El público agitando. Aquí en el Carlos Cano de Guatemala. Intuyendo el toque. La inicialista. La bola sudestra en la cuenta para Sayas. Y a los umpires de las gradas. No les gustó para nada la decisión del chief umpire. Un lanzamiento abajo. El anterior sí era muy claro la bola. Pero cómo ayuda también el mascoteo de Davidson. Va un por la tercera base. Ha burlado a Cody. La tiene la paradora en corto. Bates. Y hay que anotarle hit la bola. El baun burló a Jada Cody. Observen cómo pasa por encima de ella. A pesar del esfuerzo. Hit la bola. Lo importante para Estados Unidos es que Bates impidió que Robert avanzara a la tercera base. Ya es el tercer imparable de la selección de Cuba. El público local pues apoyando a la selección de Cuba. Y bueno. Y con este tipo de situaciones. Las últimas cuatro bateadoras de la selección de Cuba se han envasado. Ahora entra Javier Tarr. La manager de la selección de los Estados Unidos. Pero sí. Las últimas cuatro se han envasado. Lo sencillo de Dailin. Lo del sencillo de Elisaidi. La base por bola de Elizabeth Robert. Y ahora el sencillo de Sayas. Este puede ser el inning para la selección de Cuba. Viene a batear Gillian Rondón. Que falló en su primer turno. Un elevado a las paradas cortas. Siguen platicando acerca de esa situación. Posiblemente las señas. Cómo van a jugar. Esperan un toque de bola. Van a jugar para doble play. De seguro Cody va a jugar un poco adentro. También la primera base. Y Akinch va a jugar adentro. Porque Cuba puede sorprender. Y Zurda. Como Gillian Rondón. Lo puede hacer. Una bola a hacer strike. La cuenta para Rondón. Rondón tiene fly al campo corto en su primer turno. A veraje de 300 con 8 remolcadas. Pide tiempo. Y de tiempo. La complace. William López. Chief Ampire de Puerto Rico. Una bola a hacer strike. La cuenta para Rondón. Toca la bola por la primera base. Se está durmiendo. Fuera de balance. Dispara a la inicial Davidson. Y este es el primer out del inning. Buena jugada defensiva de la receptora Davidson de los Estados Unidos. Y vemos la repetición. Hubo un choque entre Davidson y la primera base. Jakic. Pero había que hacer la jugada. Primero se quita la careta muy bien. Llega por la pelota. Casi debajo del brazo. Parecía que no llegaba nunca a primera. Vean bien esa repetición. Una gran jugada defensiva. Y corriendo con todo. Sí. Out. Por medio paso. Pero fue out. Así que. Gillian Rondón. Primero de la entrada. Podemos darle un toque de sacrificio. Elizabeth Robert. A panza. A la tercera. Y a la segunda. Leanely Zayas. Así es. Y ahora viene a batear. Yarianan López. De uno nada. Está en esta noche. Hasta por segunda vez en el juego. Allí está en todo su esplendor. El diamante del Carlos Cano. Y la tiene ahora al borde del abismo. Con dos strikes y bolas. Cuarto bate de Cuba. Yarianan López. A veraje de tres sesenta y ocho para López. Tiene ocho carreras remolcadas. Pide tiempo allí. No se pone de acuerdo con la receptora. Afuera dice el chifampayer del juego. Otra vez el mascoteo de Davison. Tratando. Bueno. Todos los receptores lo hacen. Reciben un lanzamiento. Rápidamente la mascota. La tratan de poner en zona strike. Pero evidentemente era bola ese lanzamiento. Se quita de encima ese lanzamiento López. En tercera base está corriendo Robert en la intermedia Sayas. Hay un out en la conclusión del tercer episodio. Cuba atacando. Está perdiendo frente a los Estados Unidos. Seis carreras por una. El equipo cubano buscando llegar a la final. Estados Unidos con el mismo objetivo. El ganador de este juego va directamente a la final a disputar medalla de oro. Juego que será mañana a las seis de la tarde hora local. Lanzando un buen cambio de velocidad. A Yarianna el lanzamiento adentro le duele. Le molesta. Porque casi no conecta cuando le tiran adentro. Sacude batazo entre el EF y Centerfield. Atrás el EF. Captura sobre la carrera. Lorenz se desprende en piso y corre desde la tercera base. Robert. Y fly de sacrificio para Yarianna López. E empuja desde la tercera base a Robert. Y el juego se pone ahora seis carreras por dos. Ahora elevado de sacrificio. Había que conectar. Había que ponerle en juego. Había que traer esa carrera desde la tercera base. Y así Cuba va poco a poco. Así se tiene que fabricar. Pues poco a poco hay que tener mucha paciencia ante un equipo como los Estados Unidos. Es el turno de Rosángel a Jardines. Atención. Esta bateora puede traer la tercera carrera de Cuba. Afuera dice el Chief Ampire. Jardines tiene base por bolo en su primer turno. Tiene una carrera anotada. Bateando por segunda vez en el juego. Jardines con una producción ofensiva de 571. Jardines tiene cuatro dobles. Tiene además cuatro carreras remolcadas en este Panamericano. No solo eso. Como el receptor ha demostrado su buen brazo. Pues si no estoy mal. Nadie, nadie le ha robado base. Aunque creo que Canadá le robó un par de bases. Pero de ahí han respetado su brazo. Jardines tiene un punto. Jardines tiene un punto parejo para Pichiri bateador. Dos y uno ahora. Se pone por debajo de la cuenta. Y este es un buen conteo para hacer swing. Dos bolas, un strike. Dos bolas, un strike. La contabilidad para la bateadora en turno. Y si hay alguna complicación para la selección de Estados Unidos en el picheo. Pues tienen a Marea Maison o a la misma Rachel García para entrar. Le gustó. Se fue con él. Un racer. ¿Cómo se levantó ese picheo? Bonito lanzamiento. Ese lanzamiento en racer. Cuando lo domina bien. La lanzadora o lanzador. Suele ser una herramienta muy buena para dominar a las rivales. Dos y dos. Conteo parejo. Viene para Jón. Pegadita al cuerpo, dice el Chief Empire. Y la lleva a un conteo máximo de tres bolas. Dos strike. En el próximo lanzamiento saldrá Sayas desde la intermedia. El público agitando aquí en el Carlos Cano. Amarica swing perdido. Y se los llevó la guillotina para... ...sustitución de Anisley López. Parte alta de la cuarta. Play ball. Primer lanzamiento adentro. Ese lanzamiento en cambio. Una bola sin strikes. La señal que ustedes siguen a través de Softball Premier TV. WVBSC. América Softball. Está bateando Amanda Lawrence. Ha fallado en sus dos turnos Amanda Lawrence. Otro cambio de velocidad. Strike. Cambios de velocidad consecutivos. Pues Rosangela conoce muy bien a estas bateadoras. Va esperando que la bateadora llegue a la caja de bateo. Y después va pasando la seña. Como debe ser. En cuenta de una bola. Un strike. Un elevado hacia el jardín de la izquierda. Imposible llegarle. Una bola y dos strikes. Mientras Yamerky se mantiene en la zona. Y su cuadro ayudándole. Haciendo los outs. Pues ahí puede ir la selección de Cuba. 6 a 2. Está el marcador. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada. Esta es la gran semifinal. El que avance. El que gane. Va a la gran final. El que pierda. Todavía tiene chance de llegar a la final. Un batazo de hit. Entre tercera y short. Pues bueno. Con el buen contacto. Amanda Lawrence. Corredora en la primera base. Otro hit más. Para la selección de Estados Unidos. Es el séptimo en el juego. Mantuvo disciplina en el plato. Lawrence. Y hace un buen contacto. Para llevar la pelota a contramano. No la aló hacia su banda. Sino que la dirigió muy bien hacia el Letfield. Ahora es el turno de Cis Bates. Segunda en el orden at bat. Para la selección de Estados Unidos. Sí señor. Nicole Bates. Que es la campo corto. Es una jugadora también difícil de dominar. Y dicen también Cis Bates. En su casa. Así es como la conocen algunos de los aficionados. Nicole Bates. O Cis Bates. O ahora que ha tenido un rol importante en esta selección. Bateando segunda en el orden al bat. Sencillo en su turno anterior. Y conectó Sencillo. Y anotó carrera. La esquina afuera. Strike. La cuenta está en una bola y un strike. Y tratando de hacer el slap. Es una jugadora. Que conecta muy bien a la banda contraria. Y por eso la tercera base. Gillian Rondón. Está pegada a la base. Pero pegadísima. Bueno a la línea más que todo. Más que a la base pegada a la línea. Vamos a ver si hace el slap ahora. La jugadora de Estados Unidos. No. Se cuadra para tocar. Toca la pelota. Rosangel la tira en primera. Es quieta en primera. Dice el umpire. Así que creo que van a pedir revisión de jugada. Corredor en segunda. Corredor en primera sin outs. La pelota se durmió allí. En el plato. Miren como toca la toma. Y su disparo a la inicial. Para que la auxiliar. Mississippi State. 23 años de edad para ella. Una gran bateadora. Home runera. Este equipo estadounidense. La cuenta está en cero bolas y un strike. Pues no espere el toque de bola. No. Espere un batazo largo. Guevara tiene un bonito cambio. Allí lo exhibió. Esperando el lanzamiento. De nuevo le lanza ese cambio. Abajo. La cuenta una bola. Un strike. Cuando entró Guevara. Su primer lanzamiento fue una curva. Ante Muli Pola. Y conectó un hit. Pero maneja bien ese lanzamiento. Ya está lista Guevara. Rosángela. Pasando las señas. Buscando el doble play. La selección de Cuba. Bola alta. Ahora en esta Rizer que no funciona. Dos bolas y un strike. Tiene que cuidarse de Davidson. Es una bateadora con un poder natural tremendo. Una fuerza natural. Una home runera. Excelsa. Y otra opción es tirarle adentro. Buscando que batee por tercera. De hecho, Gillian Rondón está jugando ahora sí. Bien pegada a la tercera. Y de nuevo le tiran adentro. Pero en cambio de velocidad. Tres y uno. Se está complicando. Y a Merki. Y un conteo preciso. Es un buen conteo para comprar. Las paradas cortas. Robert. Estaba cargada hacia la segunda base. Igual a la segunda base. Que es Janel Isayas. Cargada hacia la segunda. Buscando el doble play. En cuenta de tres bolas. Un strike. El lanzamiento. Strike. Claro que sí. Con enfreno de mano. La cuenta está en tres bolas. Dos strikes. Un lanzamiento. Abajito. Nada de subir la pelota. Abajito. En esa zona de rodillas. Se tiene que quedar ese lanzamiento. Buen picheo. Buen picheo de Guevara. Que no vendió ese lanzamiento. Tres bolas. Dos strikes. Aquí viene. Foul hacia atrás. Tirándole adentro. En esa low racer. Que tiene la lanzadora. Jamerky Guevara. En su imagen. Mia Davison. Tremenda home runera. La temporada del 2022. Jugando para su equipo. 23 cuadrangulares en total. Y ahora buscando otro cuadrangular. Enfrentándose a la selección de Cuba. Mia Davison. El lanzamiento de Guevara. La pierde. Base por bola. Bastante alto. Y ahora base llena. Para la selección de Estados Unidos. Viene la cuarta en el orden al bat. De Jamulipola. Situación difícil ahora para Cuba. Se llenan las almohadillas. Tercera base por bola. Que reciben las norteamericanas. Y lo más preocupante para Cuba. Es que no hay outs en la pizarra. Y su cuarto bate. De Jamulipola. Que se ponchó. Pero que luego chocó sencillo. Empujador de carrera. Viene a consumir su tercer turno al bate. Con las bases llenas. Para Deja. Bola alta. Ha perdido un poco el home. Ahora Guevara. Es que no es fácil lanzarle. A un equipo que batea muchísimo. Y ahora con las almohadillas llenas. Pide tiempo el manager. Y ahí va Jorge Lamas. Va a dialogar con su lanzadora. Conoce el problema que tiene. Ante una bateadora peligrosa como Muglipola. Ante un equipo que batea 552 de manera colectiva. Que han anotado 91 carreras. Un equipo con un poder tremendo. Con 11 cuadrangulares en este Panamericano. Y que han marcado una diferencia enorme. Con respecto a sus rivales. Estados Unidos se mantiene invicto. Con 7 victorias en este torneo. Y demostrando porque es el número 1. En el ranking mundial de la WVSC. Se retira el manager cubano. Y este es un momento crítico para Cuba. Que se ha acercado en la pizarra. Fabricando dos carreras. Luego de estar perdiendo 5 por 0. El problema es que si anota Estados Unidos 3 carreras. Estaría 3 out de ganar el juego. Por la regla de diferencia de carreras. Hay que hacer los outs. La cuenta está en una bola sin strike. ¿Está libre o no Muglipola? Sí, está libre. Hace swing. La cuenta una bola, un strike. En primera corre Davison. En segunda, Seed Bates. En tercera está Amanda Lorenz. Y en la caja de bateo de Jan Muglipola. Un bateador de la fuerza como Muglipola. Pues no puedes amarrarlo. Tienes que dejarlo libre. Que pueda hacer swing en un pichón que considere bueno. Una bola, un strike. Otro cambio de velocidad. Está en la esquina afuera. La cuenta está en dos bolas. El público reclama. El pichón estuvo en buena altura. Pero cayó fuera de la zona de strike. Fue un buen lanzamiento. Y hay que destacar la disciplina en el plato de Muglipola. Incluso uno jugando en el terreno de juego. Pues ese tipo de lanzamientos también lo ve strike. Y a veces algún tipo de protesta. Por eso me encantó mucho la cultura de las brasileñas. No discutían absolutamente nada. Lanzamiento, rolling. Por la tercera foul. Territorio de foul. La cuenta está en dos bolas. Sí, dos strikes. Ya está calentando de nuevo a Nisley López. Que podría entrar de reingreso por la lanzadora. Y a Merki Guevara. A toda la gente en Cuba. Gracias por estar a través de la señal de Softball Premier WBSC América Softball. La gente de Tele Rebelde. Un abrazo cordial a toda la gente en Cuba. Una isla hermosa. Una isla maravillosa. Una isla que tuvimos la oportunidad de visitar. Y la gente nos recibió de la mejor manera. Así que ya está lista Guevara. La cuenta está en dos bolas. Sí, dos strikes. No hay outs. Deja Muli Pola. Cuarta en el orden al bat para la selección de Estados Unidos. Hemos tenido en el torneo dos cuadrangulares con las bases llenas. Ya está lista Guevara. Hacia home. Un batazo. Una línea de hit hacia el jardín de la derecha. Viene anotando ya en carrera Lorenz Seas-Bates. También a la tercera llega Mia Davison. Doble el batazo para Deja Muli Pola. El marcador ahora ocho carreras por dos de la selección de Estados Unidos tomando la ventaja. Bueno, lo decíamos. Era un momento difícil porque Muli Pola es una bateadora de fuerza. Es una bateadora de la cual hay que cuidarse mucho. Por algo central de la selección cubana, Yarianna López. Y traer al plato a Davidson y a Muli Pola. Y ahora colocar el juego con pizarra cómoda de diez carreras por dos. Está a tres outs de ganar el juego y avanzar a la gran final de Estados Unidos. Y no solo eso, está a dos carreras de tener esa diferencia de diez. Y ya también incrementar esa diferencia. Pero Cuba todavía tiene que batear porque Estados Unidos es el visitante. Así que Estados Unidos puede anotar todas las carreras que quiera. Pero eso sí, si anota un par de carreras estarían a tres outs por la diferencia de diez carreras. Ahí estamos con eso entonces. Recordemos, en la tercera entrada son quince carreras de diferencia. En la cuarta entrada son diez. Y en la quinta son siete. Entonces, así está el marcador. Diez carreras por dos. Sí, y le quedarían dos cartuchos a Cuba con este score. Si no se mueve. Claro. Ahí viene el lanzamiento strike tirándole a Yakish. Dos cartuchos para quitarse esa diferencia de carreras. Quedaría finalizado el juego. Si anota dos Estados Unidos, entonces sí está tres outs que finalice el partido. Teníamos esa referencia cuando nos dieron el line-up que habían puesto a la selección de Estados Unidos como local. Y a Cuba la habían puesto como visitante. Entonces ya vamos rectificando eso ahí. Situación. Pero el marcador está diez carreras por dos. Willy Orlando. Orlando Willy Palma. Yo soy Alan Paolo Carr. El equipo de Softball Premier TV. WVSC. América Softball. Está lanzando a Nilay López. Y está bateando. Samana Yakish. Lanzamiento ahora bola. La cuenta está. Dos bolas y dos strikes. Un episodio donde las norteamericanas han conectado dos sencillos y dos dobles. Y han anotado cuatro carreras. Dos bolas, dos strikes. Samana Yakish. Una bateadora muy importante para la selección de Estados Unidos. Ya platicamos que ella ha representado a la selección de Puerto Rico. Después ya con Estados Unidos fue campeona del mundo. Acá en esta selección hay tres jugadoras olímpicas que lograron medalla de plata en Tokio. Rachel García, Michelle Moultrie y Deja Moulipola. Son las tres jugadoras que estuvieron en los Juegos Olímpicos. Ahora se va para la tercera. La corredora Aubrey Lich. Y pues bueno, muchos esperaban a ver a Monica Abbott. Pero no vino. Ya se retiró de la selección. Incluso este año se va a retirar ya del softball de Japón. En donde estuvo lanzando durante mucho tiempo. Junto a Jenny Finch. Monica Abbott. De las grandes figuras de la selección de Estados Unidos. Leyenda del softball. Monica Abbott. En tres y dos. Lanzamiento. Un batazo. Foul. Desde que salió ya vimos Foul. Cuadrangular de Foul. Dicen algunos. Desde. La sacó del parque en terreno Foul. La aló mucho hacia su banda. Jackie. Pero le dio en su zona de poder. La zona alta. La altura de las letras del uniforme. Es que es ese problema. Que le lanzó. Acá la bateadora de Estados Unidos. Conectan todo. Eso sigue. La selección de Brasil con su lanzadora. Ponchó aceite. Estados Unidos. Ahora un batazo. Un elevado. Está dominada. Va corriendo. Zayas. Captura. Es el primer out de la entrada. Ni se mueve desde la tercera. Aubrey Leach. Hay un out. Es el turno de Yana Cody. Pero no termina el peligro. Peligro inminente. En el bate de Cody. Que ya sacudió triple. Tiene fly al central. Y una bateadora de la cual. Hemos estado hablando. Una jugadora muy completa. Ofensiva. Defensivamente. Es una jugadora. Que cualquier equipo quiere tener. Cody ya conectó entonces. Un triple. Trajo dos. A la registra. Ahora un batazo. Un elevado. O sea el jardín de la derecha. Captura. No. Es muy corto. Así que no se mueve. Aubrey Leach. Llegándole muy bien. Lizandi Samón. Es el segundo out de la entrada. No es fácil. Debe correr esos batazos. En el jardín de la derecha. No es fácil. Pero si la pidió. Eso habla del buen fildeo. Que tiene la selección de Cuba. No. Y la fundamentación. Samón. Sabía que. La corredora en tercera. Iba por lo menos a magar. Para irse hacia el plato. Y ella se perfiló. Para tomar la pelota. Y luego disparara. Al cuadro. Ahora es el turno. De Janey Jefferson. La segunda base. De la selección de Estados Unidos. Algo que. No ha realizado. La manager. Heather Tart. Movimientos. En su cuadro. Básicamente. Ese es el cuadro básico. De los Estados Unidos. Jefferson. Le conectó. Sencillo. Hacia el prado. Derecho. A López. En el segundo episodio. Cero bolas. Un strike. Un lanzamiento. Anisley. En la esquina afuera. Bola. Una bola. Y un strike. Anisley. López. Muy conocida. Por la afición local. Jugando ya varios años. En el softball. De Guatemala. Y Anisley López. En. Inició el juego. Había lanzado. Una entrada. Dos tercios. Ahora reingresó. Una línea. Por tercera. Estupenda. Gillian Rondón. Muy pendiente. Ese batazo. Le llega. Ike García. Orlando. Willy Palma. Para mí. Realmente. Es un honor. Compartir con todos ustedes. El placer es nuestro. Haber llegado. Aquí a Guatemala. Y encontrar. A un grupo de trabajo. Que no solamente. Son excelentes profesionales. Sino que son excelentes personas. Igual que el grupo técnico. Que consiguió. Luciano Lofrano. Nuestros camarógrafos. Nuestra parte de. De gráficas. En fin. Todo. Todo ha sido. Maravilloso. Hemos encontrado aquí. Una calidad humana. Tremenda. En Guatemala. Y nos vamos a ir. Llevándonos. En nuestro corazón. El recuerdo. De este Panamericano. No solamente en la parte deportiva. Sino el cariño. De la gente de Guatemala. Elevado. Si al jardín del centro. Ya está lista. Para capturar. Y capturó. Shannon Rhodes. Es el primer out. De la entrada. Rafael Maidlín Reyes. Este crew. De la WBSC América. Volcón. Angie Fernández. Miguel Medina. Alan Paolo Carr. De Guatemala. Quique García. De Puerto Rico. Y este servidor. Orlando Palma. De Colombia. Y así. Hemos tenido. La oportunidad. De poder trabajar. Durante todo este torneo. Y poder llevarle. Cada uno de los partidos. Ha sido un torneo. De alto nivel. Y además. Luciano contrató. Haciendo un gran esfuerzo económico. Por los costos. El cheque llega para finales. De diciembre. ¿Cuándo ya? Para fin de año. Sí. Ya esas son primas. Los muchachos van a estar re bien. Sí. Ese es un detalle aparte. De softball premier. Pero nuestros camarógrafos de peso. De verdad. Joshua Castillo. Sí. Está Edu. Edu. Está Liz Peláez. Elmer Mora. Está también Alejandro. Sí. Liz Peláez. Alejandro Persi. Que hizo un gran trabajo. Allá en el otro campo. Realmente. Nuestros compañeros. Es el grupo. El núcleo que tenemos. En las transmisiones locales. Y me comentaba. Varias personas nos escribían. Y nos decían. ¿Cuántas cámaras están utilizando? ¿Son 18? ¿Son 17? No, no, no. Son menos. Son menos. Y me acordé del tema. De la sonora ponceña. Suena el piano. Cuando dice. Parece 100 manos. Pero son dos. Solamente dos. Ahora. Ahora no son dos cámaras. Pero hago la parábola. Con el tema musical. Porque aquí parece que tuviésemos. 15 cámaras. Pero no señores. ¿Cuántas cámaras estamos trabajando? Don Luciano. Cuatro. Cinco cámaras. Increíble. Increíble. Y hemos tenido la repetición de las jugadas claves de todos los juegos. Claves. Hemos tenido allí repetición en cada una de las jugadas. No hay un detalle del campo que se pierda ante el lente de softball premier. Es una excelente transmisión. Y no solo en este campo. Porque ahora lo novedoso desde el otro campo. Algo que no se había tenido en otros eventos. Obviamente algunas cosas que se salen de la mano. Se va la luz. Cosas de esas. Pero hasta ahí. Aquí no se va la luz ni nada. Nunca. Jamás. Aquí no pasó nada de eso. Ha pasado en otros torneos. Estamos también en la señal de Panam Sport Channel. Ha pasado en otros torneos pero no acá. Ha pasado en otros torneos pero no acá. Lanzamiento. Estaba tirándole. No. No le tiró. Y se acaba elevado. Diez pisos de altura para arriba. Diez para abajo. No puede la segunda base. Y eso lo aprovecha Shannon Rose. Que llega hasta la segunda base. Un elevado. Pero que nunca caía. Traía hacia abajo ese movimiento. No lo puede atrapar la segunda base. Corredora en segunda. Parece que la Brisa también le jugó una mala pasada. A la segunda base Sayas de Cuba. Y no pudo retener ese batazo que fue supremamente elevado por parte de Rhodes. Es el segundo error de las cubanas en este juego. El primer error se había cometido en la segunda entrada. Que fue de la paradora en corta. Aquel roletazo que no pudo detener la paradora en corta. Un batazo hacia el jardín de la izquierda. Amanda Lawrence manda la home de una vez a Shannon Rhodes. Y con el tiro se va para la segunda Amanda Lawrence. Y así rápidamente la selección de Estados Unidos pone el marcador. Once carreras por dos. Sí señor, esa combinación del error y ellas capitalizan ese error de la segunda base. Pero el outfield de Cuba ya no debía tirar la jardinera izquierda al plato. Sino tirar a la segunda para evitar que la bateadora hiciera eso. Se fuera hacia la intermedia y se colocara en posición anotadora. Algunos fundamentos básicos. Y no ha pasado solo en este partido. Lo hemos platicado en otros partidos. Cuando se debería hacer el tiro a segunda o al corte. Se han hecho tiros innecesarios a home o a la tercera. Y eso permite a jugadoras avanzar a la siguiente base. Está bateando Sid Bates. Hoy de 3-2. Dos sencillos, dos anotadas. Lanzamiento. Rolling por la segunda base. Sayas a primera. Es el primer out de 4-3. En la parte alta de la quinta entrada. Y con este marcador, Estados Unidos está atresado de avanzar a la gran final del torneo. En la jugada avanza hasta la tercera almohadilla. Lorenz bateando detrás del corredor. Bates logra colocarla ahora más cerca al plato. Viene al bat Mia Davison. Que ha recibido las tres bases por bolas que ha otorgado el pichero de la selección de Cuba. Anitley López ante Mia. En la esquina afuera, esa curvita. Bola. La cuenta está en una bola y un strike. Mia Davison haciendo algunos ajustes con su swing. Llegando a la caja de bateo. Ya preparándose. Y Anitley López esperando la seña de su receptora. Rosángela. Jardines. Van a tirar adentro. Y ahí está el lanzamiento adentro. La cuenta. Una bola, un strike. Sí, le han lanzado con respeto. La misma Anitley López le dio base por bola en el primer episodio. Luego una base por bola intencional en el segundo. Y una base por bola en el cuarto. Hay corredora en tercero. Un elevado. Y puede venir otra carrera más para Estados Unidos. Y el elevado está hacia el jardín del centro. Ya la ubica. Y Arianna López Bosa. Vamos a ver el brazo. Y Arianna al tiro a home. Ya no había chance. Corre muchísimo. La corredora Amanda Lawrence. Fly de sacrificio para Mia Davison. Y el marcador está 12 carreras por dos para la selección de Estados Unidos. Diferencia de 10 en altura del quinto. Irín vendrá a Cuba a cerrar el quinto episodio. Con tanda de novena. Primera y segunda en el line-up. Buscando anotar las carreras para mantenerse con vida en el juego. Alba de Jan Muli Pola. Quien sintió el rally en el turno anterior. Ahora siendo un poco más paciente. Tiene un parado en la caja de bateo muy parecido al de Cody. Es un parado muy parecido al de ellas. Y conecta muchísimo. Cero bolas y un strike. De nuevo adentro. El lanzamiento. Ahora en Raizer. No le gusta esa sentencia. La cuenta una bola a un strike. Necesita Cuba anotar cuatro carreras. Para continuar algo que está complicado. Ha anotado dos carreras en el juego. Y necesita cuatro. 12 a 12. Está el marcador. Estados Unidos. Con otro batazo hacia el jardín de la derecha. Topa contra la barda. Muli Pola va para la segunda. La mandan a tercera. Va para la tercera. Viene el tiro. Se barre. Triple el batazo. Así que Muli Pola. Triple. Doble. Sencillo. Y si tiene otro turno. Tendrá chance para completar el ciclo. Pero triple el batazo. Corredor en tercera. Tiene velocidad sobre las almohadillas. Muli Pola. Demuestra su fuerza. Su contacto. Y también la habilidad de correr las bases. Una jugadora también muy completa. Al lado de J.D. Cody. Ya la selección de Estados Unidos conectando 13 imparables en el partido. Aubrey Lich. Otra que batea muchísimo de 3-2. En su último turno un doble. Y dos carreras impulsadas. Aubrey Lich. Zurda. La bateadora de la selección de Estados Unidos. 12-12. Está el marcador. Un batazo hacia el jardín de la izquierda. Con mucha colocación. Otra carrera más. Así que viene la carrera 13. 13-12. Está el marcador. Sencillo el batazo. Impulsada para Aubrey Lich. Bueno. Es el cuarto. El tercer imparable en este episodio. Para un total de 13 hits. Que tiene el equipo norteamericano. Y aquí parece que ya todo estuviera dicho. Y lo decimos no porque Cuba no pueda hacerlo. Pero hay que tener en cuenta el picheo de Megan Faraymo. Que solo ha permitido 3 sencillos. Y de los 3 sencillos son 2 sencillos en el segundo. Y un infilgit en el tercero. No ha podido Cuba descifrar el picheo de Faraymo. No ha podido conectarle con tranquilidad. Incluso después del infilgit. En el tercer episodio de Sayas. Ha retirado a las siguientes 6 bateadoras que ha enfrentado. Ponchando a dos de ellas. Es seguro que terminará todo el partido. Ya guardando los brazos de Rachel García. De Alicia Denham. O de Mariah Mason. Que son las otras lanzadoras de la selección de Estados Unidos. O de Shee Alexander. También tuvo alguna participación. Y ahora se acaba de ponchar. Jackies. Y con esto se termina la entrada. Pero llegaron a la caja de bateos 7. Bateadora emergente. Daniela Barbosa. Por Lizay Di Zamón. Así que tomará turno esta noche. Daniela Barbosa. Play ball. Ya está lista. La lanzadora de la selección de Estados Unidos. Megan Faraymo. El primer lanzamiento es Strike. 3 outs. Y se termina el partido. Y Estados Unidos avanzará. A otra final más. De los múltiples torneos. En los que ha calificado. A la gran final. Este año. Ha jugado en Canadá. Un torneo. Ha jugado en Japón. Torneo de todas las estrellas. Ha jugado los Juegos Mundiales. En Alabama. Ha obtenido victoria. El año anterior. Llegando a esa gran final. De los Juegos Olímpicos. En donde cayó ante Japón. Así ha tenido múltiples éxitos. La selección de Estados Unidos. En el softball. Bola alta. La cuenta está en una bola. Y dos strikes. Ahora combinando esos lanzamientos. En Racer. Fue el último lanzamiento. Que lanzó. La lanzadora. Megan Faraymo. Esperando la seña. De Davidson. Está pidiendo a Bajit. En cuenta de una bola. Dos strikes. Faul hacia atrás. Fajándose Barbosa. Unidos. Trece imparables. Para los Estados Unidos. Entre ellos. Tres dobles. Y dos triples. Y Estados Unidos. Sigue con su ofensiva. Eso sí. Hoy no conectaron. Cuadrangular. Cambio de velocidad. Excelente el swing. Que tiene Barbosa. Un tanto es colgada. Pero conecta bien. El cebatazo. Sincio. Y tomará turno. Ahora Elizabeth Drover. Con corredora. En la primera base. Siguió bien. El cambio. Se adelantó. Y le hizo swing. La conectó antes. Que el cambio desarrollara. Y la aló hacia su banda. Buen. Buena pieza de bateo. De Daniela Barbosa. Bien. Por Daniela. Tomará turno. Elizabeth Drover. Par de pasaportes. En este juego. Anotado. Una carrera. De las dos que tiene Cuba. Se cuadra para tocar. Lanzamiento. Bola. Diesel Empire. Muy atenta. Ajáquich. Lo de la tercera base. Cody. No se había. Ni siquiera. Ha movido un poco. Pero Elizabeth Drover. La primera base. La primera en el orden al bat. Todo el torneo. Para la selección de Cuba. En cuenta de una bola sin strike. Elevado. Directamente a las manos. En donde estaba bien ubicada Amanda Lorenz. Es el primer out de la entrada. Le dio seco. Le dio bien. Pero de frente al guante de Lorenz. Y a dos outs del triunfo. Y a dos outs de la medalla de plata. Como mínimo. Están los Estados Unidos. Y la selección de Cuba. Tendría que pelear. Para poder llegar a la gran final. Mañana se estaría enfrentando. Al ganador del partido entre Canadá y Puerto Rico. A primera hora juega Argentina ante Perú. Clasificatorio. Último cupo. Clasificatorio a los Juegos Panamericanos. De Santiago 2023. A segunda hora. 12.45. Juega México y Venezuela. Por el último cupo a la Copa Mundial. A la misma hora jugará Canadá ante Puerto Rico. Y el ganador de Canadá-Puerto Rico. Se enfrentará. Bueno. Con este marcador. A la selección de Cuba. Para poder terminar la jornada. Y el torneo Panamericano. Mayor femenino. En el partido entre Estados Unidos. Ante el ganador de ese juego. La verdad es que. Nos hemos disfrutado muchísimo. Cada uno de los encuentros. Hemos tenido muy buenas atrapadas. Batazos. Grandes jugadas. Grandes duelos. Lágrimas. La selección de Perú. Salió hoy con una lágrima. Después de un juegazo. Venezuela también. Abrazos. Sonrisas. En fin. Cada una de las selecciones. Tendrá su historia. Que contar en este Panamericano. Lanzamiento. Abajo. La cuenta está en tres bolas sin strikes. Y Megan Faraymo. En este partido. Pues. Ha dado dos. Tres pasaportes. Uno a Rosángela. Dos a Elizabeth Robert. Y ahora va a ir bateando. Leinali Sayas. El abate ahora en turno. En tres. Sin nada. Strike. La cuenta tres y uno. Y llegamos a dos horas. Seis minutos de juego. Y estamos en la parte alta de la quinta entrada. Por el parte baja. Por el reglamento de diferencia de carreras. Acá se podría terminar el partido. Parte baja de la quinta. Curva. Tres y dos. Esa es la cuenta ahora. Tres bolas. Dos strikes. Leinali Sayas. Pues Cuba ha tenido un buen torneo. Apenas. Esta sería su segunda derrota. Perdió. Iniciando el torneo. Ante la selección de México. Tres bolas. Dos strikes. Hay un out. Hay corredora en. La primera base. Un elevado. Ya la pidió la segunda. Jefferson. Captura. Dos outs. La selección de Estados Unidos. Un out. Y está en la gran final. Ahora. Cuba. A pesar de la derrota. Todavía tiene un chance. Para ir a disputar. La medalla de oro. Y era lo que estábamos mencionando. Que mañana se enfrentará todavía Cuba. Al ganador. Del partido entre Canadá y Puerto Rico. Eso será. Y es. En el cuarto partido de la jornada. Eso será las tres y treinta hora local. Y ese es el juego por la medalla de bronce. El que pierda medalla de bronce. El que gane. Pasará directamente ante la selección de Estados Unidos. A disputar la gran final. Será Canadá. Será Puerto Rico. Ambos equipos ya están clasificados. A la Copa Mundial. Copa Mundial que se va a jugar en tres fases. El próximo año. El lanzamiento. Foul. Hacia atrás. Cero bolas. Y dos strikes. Hay dos outs. Un strike. Separa a Estados Unidos. De buscar su décimo título. Bueno. Avanzaría a la final. Para buscar ese décimo título. En igual cantidad de ediciones. Que se han disputado. Los torneos Panamericanos. Mayor femenino. La cuenta está en cero y dos. Está bateando. Rondón. Esperando el lanzamiento. Aquí viene. Está tirándole. En ese lanzamiento. En Razer. Se acaba de emponchar. Sensacional. La lanzadora Megan Faraymo. Que le da la victoria a su equipo. A su selección. Estados Unidos. Vence a la selección de Cuba. Trece carreras por dos. Sí señor. Gran victoria.